Cuando se oscurece la mañana Y no logras ver la luz del sol Cuando se te acaba la esperanza Y crees que la fe no es para vos Pídele, ruégale Que te escucha aunque no lo puedas ver Pídele, ruégale Él te ama tanto aunque no lo puedas ver Aunque no lo puedas ver Cuando se lastimen tus rodillas Y se note tu fragilidad Cuando no haya un hondo más profundo Ahí es donde empiezas a flotar Cuando no haya un hondo más profundo Ahí es donde empiezas a flotar Pídele, ruégale Él te escucha aunque no lo puedas ver Pídele, ruégale Él te ama tanto aunque no lo puedas ver Aunque no lo puedas ver Pídele, ruégale Él te ama tanto aunque no lo puedas ver Aunque no lo puedas ver Pídele, ruégale Él te ama tanto aunque no lo puedas ver